Nosotros con respecto a las viviendas de Saldungaray, ya hace unas semanas veníamos teniendo reclamo de varios vecinos que se habían anotado en el plan de viviendas y bueno, el reclamo en línea general era similar en todos, que le había llegado una nota firmada por el intendente interino Olaverri que decía que por no haber cumplido los requisitos de la ordenanza de las viviendas, que es la que se modificó el año pasado, quedaban excluidos del sorteo, o sea, no pasaban al sorteo. Bueno, así muchos casos, entonces nosotros decidimos proponer esto, o sea, pedir información al municipio de todos los anotados, de quiénes habían sido excluidos, por qué motivos y suspender el sorteo porque sabíamos que se hacía dentro de poco hasta que se transparente esa situación. El motivo fue ese, nosotros mañana tenemos a la mañana una reunión con la intendente interina, que justamente ayer me llamó por este tema, así que vamos a charlar del tema y despejaremos algunas de las dudas que tenemos como concejales y bueno, que tienen los vecinos, obviamente. A la sensación, por lo menos deja de traslucir la nota, de que lo que se cuestionan son algunas exclusiones, ¿no? Sí, el tema está ahí, en las exclusiones de varios de los que se habían anotado. Y también hay una cuestión que por la situación de crisis habitacional que hay, el intendente decidió que vecinos de sierra se puedan anotar en el plan de vivienda. Por la información que nosotros tenemos, que fuimos hablando con vecinos de sierra, habrían 20 anotados de sierra un poco más. Esa situación es complicada igual, porque la ordenanza, o sea, estamos yendo en contra de la ordenanza, el intendente hizo una excepción porque lo decidió él, y eso puede traer problemas más también. Porque la ordenanza está clara, tenés que tener 10 años de residencia en el distrito y 5 de residencia en la localidad donde se hacen las viviendas. Y con la escasez de viviendas acá, porque son 29 viviendas y creo que hay anotados más de 200 personas. Entonces se generan problemas y cuando las cosas por ahí no son transparentes, se generan más problemas. Y ni hablar de la desesperación que tiene mucha gente, que está con el sueño de tener una casa. Está bien, en un sorteo todos los vecinos saben que vos podés quedar seleccionado o no. Pero hay cuestiones que no son transparentes y nos falta información, así que mañana veremos en la reunión con la intendente a ver qué nos plantea y cómo podemos seguir con ese tema. A ver, lo que se cuestiona no es el sorteo, sino la evaluación. Sí, sí, porque el sorteo todavía, como te digo, creo que va a ser en los próximos días, pero lo que se cuestiona es lo previo. O sea, ¿por qué quedó tantos vecinos excluidos? O sea, no, ¿por qué quedaron excluidos? En todo caso, si quedaron excluidos, que estén los motivos expresos y que solamente no sea porque no cumpliste con los requisitos de la ordenanza tal. Porque en todo caso, si un vecino iba y le faltaba alguna documentación, el municipio obviamente le tenía que decir, che, te falta, no sé, la fotocopia de documento, y el vecino tenía 5 días hábiles para completar esa información. Lo que no queda claro es que la nota donde notifican que queda excluido el sorteo, no están los argumentos de por qué, o sea, en qué cuestión no cumpliste. La normativa indica que tienen que ser sí o sí adjudicatarios de la localidad de Saldungaray. Sí, la ordenanza que se modificó el año pasado, tenés que tener 10 años de residencia en el distrito y 5 en la localidad, en este caso Saldungaray. Como te digo, sabemos que hay gente anotada de Sierra a la Ventana, eso fue una decisión del Intendente. Es cierto, en Sierra hay un problema grande también de vivienda, pero bueno, creo que por ahí estamos marcando un precedente para esta entrega de vivienda que nos puede traer también problemas en las viviendas que se entreguen en Tórkins. Ahora, si hay más de 29 vecinos, o da la casualidad que es justo 29 vecinos de Saldungaray, que cumplen con lo que indica la normativa, la prioridad la van a tener esos 29 vecinos. Pregunto, no se vea. En realidad hay una cuestión, viste, que cuando se discutió la ordenanza el año pasado, que justamente fue para que sea por sorteo como era antes, porque anteriormente lo que fue el plan de vivienda de Chacicó, no sé si había alguno más, se hacía con el sistema de puntaje, que es el sistema que hay en provincia, que es la reglamentación provincial, y que utiliza el Instituto de Hábitat y Vivienda de la Provincia. Bueno, ahora también ahí tenemos la duda, si es compatible la ordenanza con el sistema de puntaje, porque sabemos que las personas que se inscribieron tienen un puntaje cada uno. Entonces, la situación no está muy clara en ese sentido, y bueno, veremos a ver cuál es la información que nos dan y cómo se puede avanzar, principalmente para que los vecinos que quedaron excluidos tengan una respuesta más concreta, y no se genere esto que te digo, que lamentablemente siempre pasa cuando hay un sorteo de un plan de vivienda, pero bueno, que se hagan las cosas bien y claras para que no haya problemas. Vos hablabas de Torkins, bueno, no sé qué puede pasar en Torkins bajo este escenario, porque en Torkins hay mucha más demanda y hay mucha más gente de Torkins que seguramente merece tener su vivienda. No, a ver, si nosotros con el sorteo de Saldungaray marcamos el precedente que se pudo inscribir gente de sierra, o sea, de otra localidad, yendo en contra de la norma, lo que puede pasar en Torkins es que venga gente de otra localidad y decir, bueno, yo me quiero anotar también este plan de vivienda, porque en Saldungaray hubo una excepción. Entonces, esas cuestiones son por ahí las que no compartimos que se hagan del municipio, en este caso de la Intendencia, porque como te digo, genera un precedente que no es positivo aparte porque si nos sobran las viviendas, que esto lo discutimos cuando se modificó la ordenanza, si las viviendas nos sobran y la crisis no es tan grande habitacional, la verdad que se anote gente de sierra, villa, es indistinto. Pero en este caso que tenemos 29 viviendas para más de 200 anotados, y acá en Torkins también vamos a tener, no recuerdo cuál es el número de viviendas. 500 debe haber anotado. 500, no sé cuántos van a haber y son 15, 20 viviendas, la verdad no recuerdo el número, pero anda por ahí. Sí, entonces si hacemos estas excepciones, marcamos precedentes, que después se genera una cuestión complicada, y aparte jugamos también con la necesidad de la gente, porque en sierra es mucha la necesidad, eso estamos de acuerdo, pero creo que hay que apuntar a sierra, creo que la Intendente Interin habló de las tierras en una nota, creo que hay que apuntar ahí. Y bueno, y afrontar, a ver, políticamente es difícil decirle a la gente de sierra, en realidad toda la gente de todo el distrito, porque está complicado decir la cuestión de vivienda, pero particularmente a la gente de sierra no tenemos tierra ni vivienda, eso es difícil, porque la gente está desesperada, pero esa es la realidad. Entonces lo mejor es explicar la cuestión, trabajar para tener tierra en sierra y lograr vivienda, o programas locales, y no hacer excepciones que después marcan un precedente negativo en las normativas del municipio. Volviendo al principio, vos decías que mañana se reúnen con la Intendente Interina para ver qué solución se encuentran. Sí, sí, mañana a la mañana nos juntamos en el bloque, seguramente estemos los dos presidentes del bloque, y algún concejal más que haya de nuestro bloque, y bueno, vamos a plantearle las dudas que tienen los vecinos y que tenemos nosotros, y veremos cómo avanza el sorteo de las viviendas.